10 Errores que no viste en El Chavo del Ocho ¿Quién nos enganchó con las inocentes travesuras del Chavo del Ocho? Y es que, en esta exitosa comedia, se consolidaron grandes actores mexicanos, como Carlos Villagrán, Kiko, María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, Florinda Mesa, Doña Florinda, y por supuesto, su creador, Roberto Gómez Bolaños, El Chavo. Pero no todo es perfecto. En esta intensa producción, también se le escaparon algunos errores. ¿Nos acompañas a descubrir cuáles fueron? Número 10 ¿Quién está fumando? En el episodio de La Confusión de los Sombreros, de la temporada de 1976, se puede ver en ciertos minutos de la escena, cuando Kiko y La Chilindrina están hablando, que alguien tiene un cigarrillo encendido en la casa de la bruja del 71. ¿Un error? ¿O será obra de los espíritus chocarreros? Número 9. Una cámara escondida en la vecindad. En la versión del Chavo Mata Insectos, de 1973, se puede ver un interesante detalle. Y es que, en el momento en que Don Ramón levanta a la señora Cleotilde del suelo, se puede ver en casa de ella, la sombra de una cámara reflejada en la pared. Número 8. ¿Sin sombrero? Este es el capítulo donde Don Ramón le enseña a boxear al Chavo, perteneciente a la temporada de 1977. En el justo momento en el que Don Ramón se imagina lo que puede hacer el Chavo si llegara a boxear, antes de que aparezca la imagen de su imaginación, se puede ver que lleva puesto su típico sombrero. Un segundo después, Don Ramón ya no lo tiene. Cuando termina de soñar despierto, vuelve a tener su sombrero puesto en la cabeza. ¡Chavo! Pero fue sin querer queriendo. ¡Chavo! Número 7. Kiko descuida sus cachetes inflados. Durante la grabación de Los espíritus chocarreros, hay un momento de la escena donde los personajes de la vecindad salen asustados de sus respectivos escondites para hablar de lo que ocurrió. Sin embargo, nos percatamos de un muy rápido descuido. Kiko, quien se encuentra al lado de su mamá, en la casa de Don Ramón, evidentemente no esperaba que la cámara lo enfocara y se ve, por un momento, el actor en su estado natural, sin los cachetes gordo. Número 6. Ladrillos de utilería. Este sucede en el capítulo donde el chavo rompe el foco del patio de la vecindad, correspondiente a la temporada de 1975. En esta ocasión, el chavo tira un ladrillo para tratar de pegarle a Kiko, pero lo que hace es quebrar el foco y claro, sin querer queriendo, el ladrillo va a parar sobre Don Ramón. Cuando muestran a Don Ramón, se puede ver el ladrillo quebrado en 10 partes. Luego, lo vuelven a enfocar y aparecen nada más que dos piezas de ladrillo. Número 5. El pequeño Ramoncito. El capítulo del pequeño cachorro, Ramoncito, es de la temporada de 1977. En cierto momento de la escena, Don Ramón quiere quitarle las corbatas al perro, ya que Kiko se las puso como collar, pero Don Ramón, al jalar las corbatas sin querer, se sueltan del perrito por accidente. De esta manera, Don Ramón levanta al perro del suelo. En este momento, el chavo pregunta, ¿Qué está haciendo? Y Don Ramón, para continuar el diálogo, le vuelve a poner las corbatas a Ramoncito disimuladamente y dice, ¿Qué no ves? Le estoy quitando las corbatas al perro. Así se llama. Número 4. ¿Y el techo de la vecindad? Hay capítulos donde se da la impresión que la vecindad es a cielo abierto y en otros, todo lo contrario. Se puede decir que hay un techo por el capítulo de la fiesta de la buena vecindad, en el que la piñata está amarrada al supuesto techo, o bien, cuando Don Ramón trabajó como fotógrafo y el chavo acomoda un foco que se encontraba en el centro del patio de la vecindad. Aunque también se puede deducir que no hay, por el capítulo que trata sobre el platillo volador. Don Ramón trata de engañar al señor Barriga diciéndole que se fije en el cielo porque supuestamente vio un ovni. Sin embargo, este enigma nunca fue confirmado, ya que nunca lo mencionaron en la vecindad. Yo tampoco. Número 3. El dinero de Don Ramón. Este sucede en el episodio de los jugadores profesionales de Yo-Yo, en donde Don Ramón guarda en su sombrero todo el dinero que recoge con la exhibición de Yo-Yo, ya que supuestamente él era representante. Acto seguido, entrando en el patio de la vecindad, Doña Florinda le da una cachetada y Don Ramón tira su sombrero al piso y lo patea, lo habitual de todos los capítulos. En esta acción, no se evidencia el dinero que tenía recolectado, pero luego en su casa se despide del señor Barriga quitándose su sombrero, y ahí se le cae todo su dinero. ¿El sombrero mágico, quizás? Número 2. La confusión de la chilindrina. Este pertenece al episodio en el que el Chavo y Kiko se desmayan por los besos de Pati, de la temporada de 1975. En esta oportunidad, la chilindrina le echa una cubeta de agua a Pati, algo habitual en este programa. Pero realmente, debía echar el balde a Kiko. Parece que María Antonieta tuvo una confusión de libreto. Luego dijo, perdóname Patita, te juro que yo al que quería mojar era el Chavo. Acto seguido, el Chavo salva la escena diciendo, al que querías mojar era Kiko, mensa, a lo que responde con su habitual expresión de, fíjate, fíjate, fíjate. Número 1. El leve descuido de Don Ramón. En el episodio de la fiesta de La Posada de la Vecindad, perteneciente a la temporada de 1973, hubo un descuido o un lapso de olvido entre los diálogos. Es imperceptible, pero nosotros te lo explicamos. En la vecindad, todo está listo para comenzar con la celebración, La Posada de la Vecindad. Y como es costumbre, se utiliza una piñata para que los niños y adultos puedan romperla y comer los dulces. Cuando es el turno de Kiko, antes de vendarle los ojos para que no vea la piñata, todos están a la expectativa de lo que va a suceder. Pero ocurre algo muy interesante. Luego que el señor Barriga solicita ayuda para vendarle los ojos a Kiko, Don Ramón debe continuar con la frase como está en el libreto. Pero pasan un par de segundos y nadie reacciona, por lo que recurren a la improvisación y el mismo señor Barriga reitera la pregunta. Aquí es donde vemos que Doña Florinda hace reaccionar a Don Ramón, quien probablemente se desconcentró en este momento y luego del empujón continúa sus líneas como si nada. Dejanos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones. Gracias.